Aquí tiene a Monquito Rubio, Jojito La Manta El siguiente ya se lo di a ella Deja tirar conmigo a ella Ave María, Jojito, que bueno Mira para allá, para que no te haga conmigo Era chiquita Hijo de bamboa Si le vamos a meterla completa, completa ahora Hijo de bamboa, mire Completa, completa Hijo de bamboa Mira la chiquita No, esto se lo metió Ricky Juega, juega Eh, voy a opinar esta la ficha No, 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 porque esta ahí chiquita Dime que es lo que tiene ahí, entonces Miki No, el lanza está seco, Dios mío Estoy un animal, chico No hay que matarlo, mire de eso Otra vez Dos frescas para el mío, para que el hija es mío No hay que matarlo No hay que matarlo No hay que matarlo No hay que matarlo Deja ver loco Deja grabarte la ficha que tiene aquí Ya, ya como Yo creo Yo vi las cartas Debido a tu experiencia No, no, no Cállate, cállate tu perra Mongo puede ser que se mete un pedacito Pero Ricardo se la mete completa No, ustedes serían tan amables Oye, pedimos que me saquen el 18 No me doble en el 9 El 18, mira Mira para acá Mira para acá Mira para acá Claro, no lo quieres quejar Dime alguna palabra aquí, loco Vamos a ir a aguantar un poquito Vamos a hablar en el 9 10 O 6 ein 10 Posteros se la tenía la boca Loco una palabra Un 10 Posteros se la tenía la boca 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 Un 30 Oye, oye Y en un momento Nos metió el lejos hasta la pata Uy, 8 Eh, 1, 8 Bien, 1, 8 Eh, 12 oído a las mate 1, 9 A la sector A gente Mío el loco jugó como un profesional, él no se acostumbra a hacer esa jugada muy bien a menudo pero hoy jugó de verdad que se le puede ¿qué tú quieres decir con eso compañero? que cualquiera de los cuadros se la puede meter Puedo hablarme unas palabras Dile algo ahí a la afición Dile algo a la cámara Dile algo a la afición ¿Cómo se llama esa verde? Dile algo a la cámara Esto es una jolán ¿Una jolán? Sí, pero una jolán en este momento viene de lo mejor Dile algo a la